El fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del pecado y de la muerte, todo es posible que yo viva sin Jesús. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Que el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cuando rosas fueron las cadenas, que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre.